Continuamos amigos en desayunos informales, pocos minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a hablar del sector de la salud para recibir ya a nuestro próximo invitado, Paula. Sí, como les hemos contado en estos días, el CASMU anunció el lunes que busca establecer como obligatorio el esquema completo de vacunación anti-COVID para sus funcionarios. La motorista lo que hizo fue una consulta, un estudio jurídico y propuso al Poder Ejecutivo que emita, tal como se hizo en el año 2005, un decreto, en este caso había sido con la vacuna de la hepatitis B, bueno, ahora se pretende hacer con el coronavirus, algo que ya fue descartado por el presidente Luis Lacalle Pou, pero para saber un poco más sobre esto, para saber los motivos y las posibilidades que hay después de esta negativa, ya recibimos en nuestro programa a Raúl Rodríguez, presidente del CASMU, a que le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, ¿por qué está este deseo por ahora, un deseo de exigir la vacunación a los trabajadores del CASMU? Bueno, creo que quienes estamos para cuidar, para poder cuidar, primero tenemos que cuidarnos nosotros. Y tenemos que ser parte del ejemplo hacia la sociedad. No hay duda que la vacuna ha dado sus resultados, recién lo estábamos conversando. Hoy, con la vacuna, con la explosión que hay de COVID en general en la población, el CTI está tranquilo. No estamos, como el año pasado, estresados, que teníamos 95 cambios y no sabíamos cuándo nos íbamos a haber superado. Quiere decir que si el resultado fue positivo, todos los que trabajamos en la salud deberíamos estar cumpliendo con las indicaciones, que no son obligatorias, pero sí moralmente obligatorias para el personal de la salud, de estar vacunado. En realidad, nosotros, el planteo se dio en una conferencia de prensa que hicimos porque íbamos a tener una manifestación de las personas que son antivacunas, que la tuvimos el lunes y ayer tuvimos otra manifestación frente a la institución, que nos llevaron además una carta planteándonos que no estaban de acuerdo con el planteo que lleva CASMU en relación a los acompañantes, porque ahí fue que empezó, digamos, el problema con el tema de la vacunación. Se exigía para los acompañantes de los pacientes que estuvieran vacunados para ingresar. Exactamente. Eso se sigue haciendo. Eso se sigue haciendo. Eso dio una movilización social, digamos, de la gente que está en contra, que todos estamos viendo. Y nosotros hicimos una conferencia de prensa para explicar la situación. Un compañero de ustedes, un periodista, me preguntó, bueno, pero si lo hacen para los acompañantes, ¿qué pasa con el personal de la salud? Y bueno, en realidad nosotros estábamos estudiando ese tema. El estudio de Pérez del Castillo lo estaba haciendo, Matías Pérez del Castillo especialmente es el que está haciendo. Inclusive ya salió en la prensa explicando cuál es la posición del estudio en relación a este planteo. ¿Y cuál es? Recuérdelo. ¿Eh? No, le digo que le recuerde a los televidentes que no leyeron eso cuál es la posición del estudio. Y bueno, la posición del estudio es que depende de cada área de la institución. No es lo mismo una persona que está en un costurero y no está en contacto con pacientes a una persona que está en contacto continuo con pacientes y la posición ahí es diferente. ¿Se podría exigir para médicos, para enfermeros? Se podría exigir para médicos, para UCI de enfermería, para nutricionistas y para toda persona que esté vinculada. Pero esa es la posición jurídica. Ustedes saben que en temas legales, yo no puedo hablar de temas legales, soy médico, pero en temas legales siempre hay uno que dice una cosa y después está el otro estudio que dice la contraria. Pero acá hay un Poder Judicial que si uno toma unas medidas siempre es el que finalmente resuelve. Porque como dijo el Presidente de la República, esto lo define una institución privada, pero finalmente si hay alguna medida que se toma el Poder Judicial es el que interviene porque las personas siempre van a recurrir a la demanda del Poder Judicial. Pero teniendo un argumento legal que es el que le da el estudio, que es que para algunos sectores podría ser exigible, ¿ustedes van a ir para adelante con esa medida? Bueno, nosotros estamos estudiando, en este momento el Consejo Directivo no se ha reunido, pero la idea personal que yo lo he planteado hace varios meses que vengo planteando este tema y que se viene estudiando detenidamente, es que deberíamos ver la posibilidad de que primero conversando, tratando de convencer y de educar para que todos nos vacunemos, y después hay la gente que tiene determinados convencimientos o fe, que dice que el virus no existe, que esto es un plan internacional que no sabemos de quién y para qué, pero que los médicos no deberían estar en ese planteo porque esto es un tema científico, yo nunca he visto el virus, porque yo soy médico y soy el Presidente del Casmo, nunca he ido a ver el virus, pero gente que se dedica a la investigación lo ha visto, lo ha estudiado, lo ha desarrollado, el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable, para hablar de científicos uruguayos con los que uno está vinculado, han estudiado y han visto el virus en el lugar que tienen que verlo, es decir que el virus existe, entonces los médicos, los enfermeros, los licenciados, no deberíamos decir que esto no existe y que no lo debemos vacunar. ¿Y lo han hablado con el sindicato de trabajadores o con los trabajadores en general? No, esto todavía no se ha hablado porque justamente nosotros, la medida que tomamos fue con los acompañantes y todo surge con una pregunta de un compañero periodista, de ahí nosotros ya teníamos esperando el resultado justamente de Matías, el resultado ya llegó, ustedes lo pueden consultar al doctor Pérez del Castillo sobre el tema del punto de vista jurídico y ahora lo que nos queda es ver qué hacemos con eso, cómo seguimos. ¿Usted tiene información de que hay integrantes del CASMU, del sector médico o no médico que trabajan en contacto con pacientes que no están vacunados? Ayer Salinas, el Ministro de Salud, decía que hay un 60% de los trabajadores de la salud que están vacunados y llamaba justamente a la vacunación. Bueno, nosotros estamos seguramente en el mismo promedio, porque bueno, somos parte del sistema y si el Ministro tiene el número de esa manera estudiado, lógicamente ese debe ser el número, nosotros teníamos un 10%. Hablaba de la tercera dosis, sí, sí, para aclarar. 60% con tercera dosis. 60% con tercera dosis, quiere decir que la cantidad que tienen dos dosis le falta la tercera. Ahí está, nosotros con dos dosis estamos bastante conformes. Ajá, falta la tercera también. Faltaba la tercera, pero con dos dosis estamos bastante conformes. Pero hay un 10% sin vacuna. Un 10% sin vacuna tenemos nosotros, que son 700 trabajadores. Ahora, en esos 700 tengo que pasar el sanidorio a ver cuáles están en contacto con los pacientes y quiénes están trabajando en el área contable, en el costurero. ¿Pero cómo ustedes saben quién está vacunado y quién no está vacunado? Bueno, eso Recurso Humano se ha encargado de hacer un pedido para que la gente envíe las vacunas. ¿La gente informa? La gente informa. Como no es obligatorio, en realidad. Pero informan. Informan. ¿Y sabemos cuántos están en contacto con los pacientes? No, no lo tengo eso discriminado, Leonardo. Tengo que verlo eso. Y le consta que hay médicos, médicos, ¿no? Me consta. Que no creen en el virus y creen que esto... Bueno, eso lo vemos en la televisión. Bueno. Hay colegas... A ver, me reuní con las personas estas que no están con las vacunas. Me reuní ayer y me dijeron que hay un grupo de 50 médicos que están organizando una sociedad o un sistema de atención para la gente que no se vacuna o no cree vacunarse. Es decir, un sistema por fuera de las instituciones porque, bueno, la gente que cree en la no vacunación se atendería con estos médicos que tampoco creen en la no vacunación. ¿Qué pasa si hay algún trabajador médico o no médico de los que entrarían en este grupo que ustedes quieren hacer la vacuna obligatoria que, por alguna razón personal, la que sea, decida que igual no se quiere vacunar? Bueno, nosotros la idea no es de perseguir a nadie. No es un problema de persecución, sino de lograr los mejores niveles de calidad en el contacto con los pacientes y la atención. Bueno, habría que conversar de repente con los colegas si es que avanzamos con estas medidas para ver si de un lugar que está en atención pasa a un lugar administrativo hasta que la pandemia pase. Nosotros creemos que la pandemia va a pasar ahora rápidamente, que esto va a ser una endemia y que va a dejar de ser un tema importante en unos meses. Entonces, capaz que estoy equivocado, yo soy médico de familia, no soy epidemiólogo, pero de acuerdo al equipo que me asesora, esto estaría ya cambiando y en unos meses, digamos, sería como una gripe común de todos los años. En ese caso, después el colega volvería a su trabajo, lo mismo que el licenciado o la auxiliar de enfermería. La idea no es dejar a nadie sin trabajo, sino ubicarlo en un lugar que no esté expuesto, él mismo, ¿no? Porque, a ver, un sanatorio es un lugar de gérmenes. Quien no ha sentido, se agarró una infección en la sala quirúrgica, en cualquier institución. ¿Por qué? Porque los gérmenes se concentran ahí y además se hacen más resistentes. Una persona que no tiene la vacuna, entra a un sanatorio donde el COVID anda circulando, es más fácil que se lo agarre y termine un ZI. Porque un lugar de incubación es un sanatorio. Cuanto menos la gente es interna, siempre es mejor. Justamente por eso, a veces la internación es más complicada que estar en la casa. Y si ustedes tienen que hacer eso, reubicar gente, ¿no les afectaría a ustedes o no les incidiría en la atención que se da a los pacientes? No, porque no son tantos. No son tantos. No son tantos. En el tema de pedir a los acompañantes que tengan la vacuna, ¿qué pasa con los empleados de las empresas acompañantes? ¿También a ellos se les ha exigido? A eso ya se les ha indicado de que nosotros necesitamos que la gente que venga tenga doble vacuna. Eso ya lo hicimos en la conversación con la otra empresa. Es decir, ustedes mándenme a Casmus gente que ya esté vacunada. Y la empresa lo han aceptado. Lo mismo la empresa de limpieza, la empresa de seguridad, la empresa de acompañantes. Ya nosotros les hemos pedido a los empresarios que nos dan los servicios de que manden gente que nos dé tranquilidad para ellos, para ellos y para nosotros. ¿Y lo han aceptado? Sí, por supuesto. Nosotros además se controla eso. Cuando entré me preguntaron si tienen las vacunas. Así que me controlaron. No me pidieron que lo mostrara, pero en cualquier lugar, si voy alante de la arena, me dicen muéstrame las vacunas. Fui a ver a Peñarol el primer partido y me dijeron muéstrame la vacuna, cola tremenda, pues tenía que mostrar la vacuna para poder entrar al partido. Estamos hablando de un partido de fútbol. ¿Y esto se hace en otras, usted sabe si se hacen en otras mutualistas o solamente Casmus está implementando este tipo de medidas? Esto lo estamos planteando nosotros. Pero lo empezamos a plantear, ya te digo, lo estábamos estudiando tranquilamente y bueno, surgió la luz por estas razones. Bien. Y usted en esta situación actual con esta explosión de casos, decía que no se ha resentido tanto del CTI, que sí están, y que tampoco la atención moderada se ha visto muy sobrecargada, pero sí han notado obviamente un aumento importante de pacientes que tienen que hacerle un seguimiento por parte de la institución, ¿no? Es que lo notamos en nuestros propios funcionarios. Nosotros, por ejemplo, en el área de teléfono, que lo sufren los usuarios, 32 funcionarios los tenemos en cuarentena. Imagínese lo que es perder 32 funcionarios en un área de teléfono y sustituirlo por gente nueva que tiene que aprender todo lo que es el manejo de la comunicación con los usuarios. Entonces explota los teléfonos y dicen, bueno, no me atienden, no me atienden. Claro, la gente no da abasto por más que reponemos, las líneas que hay son las que hay, pero las personas están cuarentenadas. Antes de ayer, 10 fisiatras que trabajan en el sanatorio tuvieron que también cuarentenarse. Es decir, en este momento no solo lo vemos con los pacientes, sino que lo vemos dentro de los propios funcionarios de la institución que han tenido contacto con uno, que fueron a la pedrera, que no se anduvieron por aquí o por allá y que el esposo, la señora, a alguien les pasó el contacto y están en cuarentena. Y lo que nos pasa a nosotros lo debe pasar a todas las instituciones y lo mismo a todas las empresas. ¿Con el tema de los hisopados están con mucho atraso? Los hisopados nosotros abrimos varios lugares para hacer. es rápido el hacérselo. Está costando porque justamente tenemos dos técnicos de laboratorio, dos médicos de laboratorio con COVID vinculados justamente al área de biología molecular. Eso nos ha llevado a la necesidad de contratar con otra empresa, enviar hisopados porque si no, no dábamos abasto. Nosotros estábamos haciendo 800 por día, que es lo que puede el laboratorio nuestro, pero lógicamente al tener personas cuarentenadas bajó la posibilidad de la cantidad que hacemos y ahí hemos contratado a nivel privado la posibilidad que se haga. Más o menos está demorando entre 24 y 48 horas dependiendo de los casos porque se priorizan. Un paciente va a ser intervenido, ese se le va a hacer antes. Un paciente que tiene que viajar, se le va a hacer antes. Y otros pacientes que están en domicilio, cuarentenados, pueden esperar y va más lento, digamos. ¿Y para usted habría que dejar de, por ejemplo, testear a personas asintomáticas o personas que está claro que están contagiadas porque tienen un miembro de la familia con el que conviven que está contagiado positivo? Bueno, eso es una discusión que se está dando en este momento. El Ministerio de Salud Pública está continuamente atento a esto. Los protocolos el Ministerio los va cambiando dinámicamente, digamos, lo que nos envía. Eso, cuando el Ministerio lo determine, nosotros vamos siempre cumpliendo con los protocolos, que es lo que nos manda el Ministerio a llevar adelante. Esa es una discusión que se está dando en este momento. ¿En base a la experiencia de ustedes le parece que sería algo positivo? Bueno, como le digo, yo soy médico de familia. Debería consultar al epidemiólogo, al infectólogo, que me asesoran para ver qué opinan ellos. Instructivamente parecería que sí, pero no quiero jugarme porque no estoy preparado como para dar una respuesta positiva a ese planteo desde el punto de vista de mi formación médica. ¿Qué pasa con la situación en Casa de Galicia? ¿Que el CASMO tenía ese interés de absorber los socios? ¿Qué pasa con los médicos? ¿En qué está esa negociación? Y nosotros tenemos interés. Hicimos el planteo del gobierno, no hemos recibido ninguna respuesta. Nuestro interés era absorber todo. Absorber todos los funcionarios, todos los médicos, todos los usuarios y todos los IMAE, menos las plantas físicas porque eso está todo embargado y está en manos del Poder Judicial para la recuperación de los activos de la gente que se debe, ya sean los fideicomisos u otros deudores. Eso sí, no. Y si todo el paquete de Casa de Galicia es interesante, es rentable, ¿por qué la empresa cayó, la mutualista cayó? Bueno, el paquete es interesante sin deudas. Ahora, si me das cuenta de esas deudas, no lo quiero ni regalado porque no tengo la manera de enfrentarlo. Ahora, sin deudas, sí, porque, bueno... Bueno, pero justamente, ¿no? Porque todo ese paquete iba generando esas deudas en Casa de Galicia. Usted dice que el paquete no debería generar deudas. El paquete, si viene sin deudas, es un paquete que, según mis contadores, es cero a cero. Ni gano ni pierdo. Si me vean los IMAE también. Cuando no ganas ni perdés y aumentás el volumen, sirve. Después tenés que ver la manera de cómo hacés que eso que es cero, son 40.000 personas, es importante, y además los IMAE, para poder aumentar los ingresos. Eso después está en la estrategia empresarial que uno desarrolle para que eso sea mejor. A ver, nosotros tenemos el área de prótesis de cadera. Casa Galicia tiene una población envejecida. No quiero que nadie se fracture, pero se van a fraturar. Si todo eso me viene a mi área de prótesis de cadera, el CASMU está ganando dinero, ¿o no? Yo no lo pido, pero pasa. ¿Y puede hacer frente a ese momento de demanda? Eso lo paga el Fondo Nacional de Recursos, y eso se paga bien, digamos. No sé si me entienden. Hay áreas que se llaman IMAE, Instituto de Medicina Altamente Especializado, que es lo que tiene Casa Galicia. Tiene varios, que son redituables económicamente. Son muy redituables. Y el CASMU los quiere tener. Pero además el CASMU tiene. Tiene toda el área de prótesis, de cadera, de rodillas, etc. Esa área también es un IMAE, como tenemos un IMAE en el área nefrológica, en el área cardiológica. Lo que quiero decir es, hay oportunidades de hacer cosas a favor de la gente y que al CASMU le vaya bien siempre que no cargue con las deudas. Está bien. Pero hoy los contadores que analizaron eso dicen, está, esto es hoy 0 a 0. Esto hoy es un empate. Podemos agarrarlo y tratar de llevarlo a un partido que nos favorezca. Pero hoy es un 0 a 0. Sin embargo, en Casa de Galicia no era 0 a 0. Era deuda, más deuda. Cada vez generaba más deuda. ¿Qué creen sus contadores? A ver, arrastraba las deudas anteriores. Había que pagar todos los intereses de todas esas deudas. Los intereses eran muy altos. Había que amortizar esa deuda. Entonces era la calesita. ¿Viste cuando uno se mete en la calesita con la tarjeta de crédito y después no puede salir? Bueno, eso tenía que hacer Galicia. Ahora, si a vos te hacen, como dicen, limpiemos la tarjeta de crédito, venga el Banco Republica que limpiamos la tarjeta de crédito. Limpiamos la tarjeta de crédito y vos empezás a vivir. Porque te bajaron los intereses, pagás a más largo plazo, estás mucho más tranquilo. Si se dice en la calesita, está frito. Acá no salís de la calesita porque no te traes ninguna deuda y te traes el paquete de las personas que están ahí, de los funcionarios, de los IMAE, que es lo más importante. Pero ustedes no los quieren comprar, los IMAE. Quieren que vengan dentro, que se los den gratis para ustedes gestionarlos. No, no se venden. Es decir, el Estado los adjudica. El Estado adjudica a los IMAE a los servicios de salud que estén adecuados como para poder brindarlos. ¿Ustedes quieren todo el paquete o nada o si le dan una parte igual les sirve? Bueno, uno está para negociar. En una parte también los puede servir. Pero por eso le pregunto, porque capaz que ustedes... A ver, si me dan los IMAE, los quiero todos y dejo todos los demás también. Ajá, claro. Bueno, ahí se iba a la pregunta. ¿Qué es lo prioritario para ustedes? Los IMAE, claramente, porque es lo más redactual. Uno está para negociar. Esa es la realidad. Pero estamos también para solucionar un problema. Hoy hay un problema. El GASMU ofrece la solución total, completa. ¡Pum! Está completa. Pero también, digo, eso también hay que ver la situación política, cómo el Ministerio planifica la salud para el futuro, por qué quiere, de repente, que determinados socios vayan a determinados lugares para fortalecer esas instituciones, porque las instituciones grandes ya supuestamente con el volumen de socios están fortalecidos. Digo, bueno, son visiones y el gobierno es el que marca las políticas. Nosotros hacemos este planteo. Estamos dispuestos. Ya lo hicieron al Ministerio. Ahora, el gobierno es el que tiene que decidirlo y lo decidirá de la mejor manera posible. Ya se ha hicieron todo el planteo completo y la propuesta al Ministerio. El mismo día. Están con veedores ahora todavía en el caso. Nosotros, sí, tenemos los veedores, sí, sí, tenemos dos veedores que son los que controlan por primera vez y eso es muy bueno, que el dinero que viene para el FIDICOMISO se utilice en el FIDICOMISO. Ellos controlan y cuando decimos esto está en el FIDICOMISO, el veedor aprueba la liberación del dinero para pagarle a las personas que el CASMUS esté debiendo. Pero eso antes no pasaba, el dinero entraba por una cosa y de repente se usaba en otra y hoy el gobierno determinado que se use de acuerdo al plan de desarrollo institucional estamos totalmente de acuerdo, se trabaja muy bien con ellos y vamos bien con los veedores. El FIDICOMISO que fue adjudicado el año pasado por 23 millones de dólares, ¿no? Por 23 millones de dólares. Lo estamos ejecutando de a poco de acuerdo al plan. Porque, ¿qué pasa? Cuando se cumple un plan que ya se cumplió en la primera etapa, si la cumplimos adecuadamente y es así, el gobierno autoriza la segunda parte. Es decir, no quiere tirar dinero en saco roto. Entonces, controla, nos parece adecuado, en eso tenemos continuamente de acuerdo y se está trabajando en ese sentido muy bien. Las mutualistas en general desde hace mucho tiempo tienen en general algunas demoras, sobrepoblación, en fin, son cosas que suceden normalmente, se pide una hora, no hay médico, demora tres meses, en fin, todo eso que usted conoce de sobra. ¿Puede, de todas formas, absorber tanta cantidad de gente y dar un buen servicio? Por eso digo, la absorbeemos con los médicos, para que los médicos sigan atendiendo a sus pacientes, porque no queremos que se pierda la vinculación. ¿En la parte de edilicia, por ejemplo? En la parte de edilicia, fíjate, nosotros tenemos un sanatorio que lo tenemos cerrado. ¿Cuál? El sanatorio número uno de Arenal Grande. está cerrado. Ahí tenemos un proyecto de hacer un sistema de cuidados para personas de la tercera edad, pero el proyecto puede cambiar, abrirse nuevamente, reciclarlo y ponerlo para la atención de estos pacientes. El tener un inmueble de esa naturaleza cerrado también tiene su costo. Si uno tiene una casa y la tiene cerrada, estás pagando todo lo que tenés que pagar por tenerla y no la usás. Bueno, nosotros la tenemos ahí y estamos teniendo un gasto y a nosotros nos serviría o transformarlo en el sistema de cuidado o abrirlo para atender a esa gente. Esa es la ventaja. Y después tenemos policlínicas, 35 policlínicas, de las cuales hay ocho que están a la vuelta de Casa de Galicia y tenemos salidas de la emergencia móvil, tres que están ahí en la zona de salida de la emergencia móvil de la zona donde está instalado el sanatorio de Casa de Galicia. Ahora los tiempos para ver un especialista no en el CASMUS sino en el sistema mutual en general no son los mejores, digamos. Hay unas esperas que son de a veces un mes, dos meses, tres meses. ¿Cómo ve ese problema? El problema no es fácil de solucionar en determinadas especialidades porque por una política desarrollada en la escuela de graduados se limitó la formación de especialistas en algunas áreas. Entonces la cantidad de especialistas que hay es limitada y es limitada para todo el sistema. Entonces después cuesta acceder. Un neuropediatra es dificilísimo de poder acceder. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido limitada la posibilidad de ingresar a estudiar neuropediatra. ¿Habría que cambiar eso? ¿Eh? ¿Habría que cambiar ese... Ah, yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que la competencia es buena, la gente que quiere desarrollarse ve de poder, hay que ver si la facultad está en condiciones de recibir más gente para poder especializarla. Eso no lo sé yo. ¿Dónde ve los principales cuellos de botella en falta de especialistas? Hay especialidades muy desarrolladas como decimos en la neuropediatría que lógicamente es difícil un cirujano de toras es un grupo también pequeño, los cirujanos vasculares son un grupo pequeño. Tienen cupo también ellos, ¿no? Los cirujanos. Y claro, entonces se forman en pequeña cantidad. Hay especialidades que inclusive están cerradas. Entonces no ingresan para formarse nuevos especialistas. Eso después se va a repercutir, a la larga va a repercutir. En el CASMO justamente hoy hay una situación de conflicto de los funcionarios de AFSCASMO que están con paro desde ayer, hoy vuelven a parar de tarde por rechazar el tema de tercerizaciones y además denuncian despidos. ¿Cuál es la situación concretamente ahora con los funcionarios? Bueno, con los funcionarios bien, con las CASMO tenemos nuestras diferencias. Ellos están en conflicto por lo cual la vinculación la hacemos a través del Ministerio de Trabajo. No tenemos una relación directa con ellos. Los despidos que ha habido son despidos muy justificados. Ellos lo saben y nosotros se los hemos informado al resto de los funcionarios para que supieran cuáles eran las causas de los despidos. Muchos están vinculados justamente a la atención de los usuarios. Es decir que no fue nada que tenga que ver ni con el sindicato ni con nada. Fueron funcionarios que no cumplieron adecuadamente la tarea de una manera grave y fueron despedidos como ocurre en cualquier empresa en que la persona no cumple adecuadamente con el trabajajo y más en una empresa de salud que se requiere tener una actitud especial para atender a los pacientes. ¿Qué hicieron? A ver, por ejemplo una ambulancia que tenía que ir con un paciente a la puerta de CASMO rápidamente como tenía que hacer el relevo se fue a hacer el relevo en vez de llevar al paciente. Y no cuento lo que pasó con la doctora en la ambulancia. Eso es indefendible. Una persona que marca la tarjeta de él y después lo admite ¿qué hacemos con eso? Y así sucesivamente. ¿Cuántos despidos hubo? Bueno, eso a ver, son 7000 funcionarios entre médicos y no médicos. El total que ha habido en 6 meses es 50 despidos en una empresa de ese porte sin cuenta despidos ocurre no son tantos. ¿Y todos son por casos de ese tipo como usted está mencionando? Son todos por casos de ese tipo de realmente violaciones importantes del relacionamiento ya sea con la empresa o ya sea con los usuarios. ¿Qué pasa con las tercerizaciones? Porque lo que dicen los CASMO es que el 30 de septiembre se tenían que retirar del CASMO todas las tercerizaciones y eso no ocurrió y que no estaba supeditado a la contingencia o a la positura. CASMO está en un proceso de reestructura en ese proceso de reestructura hay áreas que se tercerizan como ya en otra época se tercerizaron los servicios de limpieza los servicios de vigilancia otras áreas se están tercerizando para buscar mejor atención a los usuarios y mayor eficiencia y es una política que estamos llevando adelante que ellos están al tanto y que no vamos a cejar en ese empeño de cambiar la marcha institucional lo que está ocurriendo es CASMO se está modernizando está invirtiendo en sistemas informáticos los sistemas informáticos mejoran la eficiencia de las actividades pero también bajan el personal y bueno nosotros no podemos estar ajeno a lo que es a donde va el mundo ¿no? A ver hoy si una persona va a CASMO tiene aparte de las cajas de repago para pagar o hábitat afuera tiene la posibilidad de tener los cajeros automáticos dentro de la institución ya no hay cajeros es una realidad ¿qué hago con eso? porque si ya están los cajeros automáticos ya necesito cajeros las transacciones son los cajeros automáticos ¿qué voy a hacer? si no después vuelvo a pedir un fideicomiso si yo tengo que tener el personal que necesito en las áreas que se necesitan que son las áreas de atención la especialidad de CASMO ¿cuál es? atender a los pacientes pero esa gente que no precisa más ¿qué pasó con esa gente? esa gente primero se redistribuyó a uno se le estimuló para que se jubilaran y se buscaron tareas que fueran para ellos pero ya viendo la posibilidad de ir bajando el número de personal en esa área ya no hay más cajeros pero eso se va a hacer siempre en forma organizada de modo de aprovechar jubilaciones redistribuciones o puede haber despidos no de ese tipo de despidos hasta ahora lo que ha habido es estimulación de gente para que se retire se han estimulado más de 200 personas a que se retire y han aceptado y han recibido un estímulo una compensación una compensación como seis sueldos y cosas así para que pudieran retirarse sin dificultad pero no está pensado digamos un grupo de trabajadores que vayan a ser despedidos ¿un grupo? de trabajadores que vayan a ser despedidos no, no, no eso por ahora no está pensado y forma parte de los acuerdos que tenemos con el gobierno de mantenimiento de digamos del trabajo pero lógicamente buscando la eficiencia y la mejor atención de nuestros pacientes pero a la larga no hay duda que la cantidad de funcionarios que tiene Casmo eso va a bajar en los próximos años va a bajar porque 4.000 funcionarios en áreas en áreas administrativas es un número muy alto va a bajar con la no cobertura de vacantes por ejemplo todos los meses se retira gente renuncia etcétera que es normal en cualquier empresa y eso cuando son cargos que no son necesarios de cubrir no se cubren bien Raúl Rodríguez presidente del Casmo muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros buena jornada que pase bien amigos gracias